Y por momentos el caos se apoderó nuevamente de la capital del país de la ciudad de Asunción en ocasión de la marcha campesina. Un día más de protesta, Sergio, pero en este caso con inminentes enfrentamientos entre los labriegos y los policías. Escuchamos, Sergio, adelante. Sí, Roberto, buenos días. Estuvieron así nomás de poder haber un enfrentamiento y justamente estamos aquí apostados sobre la calle Palma y 14 de Mayo, donde los antimotines bloquean totalmente el paso de los campesinos que están a lo largo de la calle Palma, prácticamente desde calle Chile hasta las esquinas de las calles 14 de Mayo y 15 de Agosto. Como verán, los campesinos intentaron hace cuestión de una hora aproximadamente pasar este vallado policial teniendo en cuenta que solamente ellos tenían que usar el camino del 14 de Mayo para llegar hasta la Plaza de Armas y optaron por seguir avanzando en Palma cuando tenían prohibido. Un grupo se dividió y subió por 14 de Mayo, por si hubo una forma, giró hasta ahí, agarró la calle que va con dirección hacia el microcentro y fueron hasta 15 de Agosto. Ahí también fueron encontrados por otro grupo de policías, antimotines, la montada también, y desde luego gente de la... carros hidrantes como este que tenemos aquí cerca. Lo que están viendo ahora mismo es en el fondo de la calle 15 de Agosto. Está el grupo pequeño de campesinos que va a quedar... De esta manera con estos dos petardos provocan de tanto en tanto a los policías y también a la montada. Hay que decir que según dijo Luis Aguayo, dirigente campesino, quien no estuvo enfrente de los policías o enfrente de los campesinos, estuvo marchando junto a ellos también en ese momento que se dividían hace 15 de Agosto, de que era imposible ya controlar a los campesinos, teniendo en cuenta los días que están manifestándose y luego que están apurando a que se traten ya los proyectos de ley. Y lo último que tenemos, de último momento de información, no hubo coro en el Senado, en la Comisión de Hacienda, y por ende se llama a la una y media de la tarde para otra reunión de la Comisión de Hacienda y ver si esto se puede, digamos de otra forma, calmar los ánimos. Bueno, porque la idea es que en la Comisión de Hacienda se pueda dictaminar respecto a estas dos iniciativas, Sergio, ¿verdad? Claro, hubo una molestia por parte del Frente Guazú que dijeron que los oficialistas no se presentaron y por ende no se puede tratar esto. Sin dictamen, no puede haber sesiones extraordinarias y los campesinos van a seguir manifestándose, así como están haciendo ahora con los pájaros, también estuvieron lanzando algunas tapitas de gaseosa. Hay en el suelo acá muchos, de luego, tratando de incidentar también a la montada, porque teniendo en cuenta que los caballos, de luego, pueden resbalarse con estas tapitas. Y bueno, según los jefes policiales, que justamente están todos aquí dispersos, la orden es que no accedan hasta el Palacio de Gobierno y al Congreso Nacional. Y justamente está en compañía el comisario principal, John del Ferreira. Bueno, comisario, hubo un momento de mucha tensión. ¿Cómo hicieron para tratar de atajar a la turba? Y solamente se puede hablar con los dirigentes y hacerles entender también que nosotros estamos cumpliendo solamente con nuestro servicio y garantizar también a ellos su manifestación. Y si tenemos que poner de acuerdo, garantizarles su manifestación y que sean pacíficas. No, solamente se fue un diálogo que hizo el jefe de policía con la gente. Compañero, le escucho al comisario Ferreira si es que quiere una consulta. Sí, ¿qué tal comisario? ¿Cómo está? Le saluda Roberto Coronel. Muy buenos días, señor. Me imagino que es difícil el trabajo que ustedes tienen que realizar, porque por un lado tienen la presión de la ciudadanía, que quiere también llegar hasta su puesto de trabajo y exige el cumplimiento de la ley en cuanto al despeje de las calles. Y por el otro lado está la confrontación de los campesinos que también dicen ejercer su derecho de poder manifestarse. ¿Cómo están lidiando con esa gran encrucijada, comisario? Y a través del señor jefe de policía también está un diálogo con esa gente. Nosotros respetamos su reclamo. El señor jefe de policía en todo momento trata de dialogar con ellos y dan un acuerdo. Entonces, para confrontarnos tanto con la policía como con los campesinos. Si ellos tienen su reclamo, nosotros tenemos que garantizarle su reclamo. Más de eso no va nuestro procedimiento. Ahora, lo que sí se puede entender, por lo que se nota del trabajo que están haciendo, comisario, es que ustedes están tratando de evitar al máximo posible algún tipo de enfrentamiento. Ese es el objetivo. Buscar una víctima, a mi entender, para que sea llamativo. En ese juego la policía no se está prestando. Solamente tratamos de hacer todo lo imposible para no llegar a eso. Que en un incidente que pueda dejar mal tanto a la institución policial como al gobierno. Ahora, lo que sí es categórico es que se va a impedir, como lo están haciendo ahora, el paso de los manifestantes hasta la zona del Palacio de Gobierno. Y si la ley nos ampara, la ley del marchero nos ampara a nosotros para garantizar los poderes del Estado. Que está en el Palacio de Gobierno y en la oficina del señor Vicepresidente de la República. La ley nos ampara a nosotros para garantizar y eso es lo que estamos aplicando. Perfecto, comisario. Muchas gracias por su tiempo. A las órdenes. Bueno, compañeros, sí, fíjense, estos campesinos que estaban enfrente, por lo menos, ayudaron a algunos de sus compañeros a frenar también a sus propios compañeros, porque hubo un momento de mucho nerviosismo. Utilizaron los propios agarrotes para tratar de frenar a los compañeros de que no avancen y no tengan un enfrentamiento directo con la policía. Esto a fin de que se cometa, o sea, que no haya hecho de violencia. ¿Los campesinos ya están informados de que no hubo coro en la Comisión de Presupuestos, Sergio? Voy a consultar si es por lo menos alguien de acá, de ellos, tiene información. ¿Saben que no hubo coro en el Senado? ¿Cuál es la orden que tienen? ¿De quedarse acá? No sé. Todavía. No hay nada para mí. ¿Y cuál es el plan? ¿Qué es lo que ellos quieren hacer, Sergio? ¿Por eso quieren pasar hacia el Palacio? ¿Usted querían avanzar un poquito más? Sí. ¿A dónde, Mauricio? Hasta la conducción de Sida. ¿Palacio? Sí. ¿Querían de viajar para eso? No. Por eso es que no existen los hombres, los hombres, los hombres, los hombres. Yo no tengo ni policía, ni yo no tengo violencia, ni yo no tengo violencia, ni yo no tengo ni autogénero. ¿La decisión debe quedarse acá, entonces? Hasta la... Ahí está, entonces, la reacción de los campesinos. Sí. De nuevo, están cansados ellos también, tanto días de manifestaciones y de nuevo, la ciudadanía también tiene su repudio hacia ellos, ¿verdad? Y bueno, dijeron que van a ponerse firme hasta que por lo menos el dirigente Luis Aguayo le dé una otra directriz, ¿verdad? Por lo menos movilizarse, volver a las plazas. Claro, cansados, Sergio, porque hasta ahora, hay que decirlo, no han logrado el resultado que se habían trazado. Por despronto, ni siquiera la Comisión de Presupuestos del Senado logró reunirse para dictaminar acerca de estas dos iniciativas legales. De todas formas, hay que mencionar que el presidente del Congreso, el presidente del Senado, el senador Fernando Lugo, incluyó estos puntos en el orden del día de la sesión de mañana. Claro, podría darse también una sesión extraordinaria hasta tal, si es que hay dictamen, ¿verdad? Pero veo difícil, solamente se trataría mañana y en el orden del día, pero tiene que haber un dictamen, ¿verdad? A favor o en contra para que se pueda tratar el tema, si no, no se puede, digamos, ni tratar incluso en el orden del día sin un dictamen previo. Y esta mañana, para recalcar nada más, volvieron con los piquetes en cada esquina de la marcha de Cerro Corasta, Teniente Fariña, con quema de cubiertas, otros objetos, e inclusive un colchón también. Esto sorprendía en horas de la mañana. Sergio, pero esta convocatoria que me decías a las 13.30, ¿es una nueva convocatoria de la Comisión de Presupuestos? Claro, yo me estoy basando en informaciones de comunicaciones de prensa del Senado. Ah, perfecto. Sí, te digo la fuente que estoy revisando acá, justamente. Claro, porque la gente va a dictaminar. Claro, Blanca Lila mencionó que no hubo CONO y 13.30 fue la convocatoria. Blanca Lila es una senadora que está en esta comisión de 12 senadores mezclados, ¿verdad? Oficialistas, Frente Guazú, también liberales, y los colorados que siguen haciendo el vacío. Y bueno, 13.30, según el reporte de un colega de comunicaciones en el Senado, que es prácticamente oficial. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Completo reporte. Quedamos igual espectacular. Estamos atentos, sí, estamos atentos, y si queremos atentos, podemos ver el panorama de la otra calle, que es Palma y 15 de agosto, también grupo, que depende, tanto en tanto también, hace unos gritos y también trata de avanzar. Ahí también está la montada. Dale, Sergio, en cualquier momento regresamos contigo. Allí estaba el compañero Sergio Valdés, contándonos in situ, allí en la calle Palma, en el microcentro capitalino, cómo está la protesta campesina.